Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo para hacer ejercicio juntos para derrotar el parkinsonismo. Hoy vamos a hacer ejercicios que nos van a ayudar con la movilidad de la columna y de las caderas. Vamos a comenzar con ensayar lo que vamos a hacer con los brazos en forma del sol, palmas y arcoiris. Vamos a tratar estas combinaciones en diferentes posiciones, empezando con la opción de mantenernos sentados. Si usted puede, vamos a presentar opciones parados con un pie en frente, con un pie en frente sobre una silla, con el pie detrás sobre una silla. Y vamos a terminar combinándolo todo con sentadillas, combinadas con un alcance por encima de la cabeza contralateral y a través de las rodillas. Acompáñenme. Muy bien. Para poder hacer las combinaciones de los brazos, vamos a hacer primero, girarnos como el sol. Y lo vamos a hacer 10 veces. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Manteniéndonos sentados a la orilla de la silla con postura recta, vamos a hacer lo mismo con el lado opuesto 10 veces. ¿Listos? Comencemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Así nos giramos como el sol. Ahora vamos a usar los brazos para mezcernos como las palmas. Comenzando con este brazo hasta por encima y regreso a las faldas 10 veces. Háganlo conmigo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Ahora con el brazo opuesto. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Ahora vamos a mover el cuerpo comenzando con los brazos como un arco iris. Comenzando con este brazo. Alcanzamos hasta el lado opuesto. Y regresamos 10 veces. Háganlo conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Ahora con el brazo opuesto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Si esto es un reto suficiente para ustedes, por favor continúen así. Para los que quieren poquita más intensidad, ahora lo vamos a tratar parados. Y si necesita un poquito de apoyo, por favor asegúrense de tal vez agarrarse de la silla así. Como un barandal. Vamos a poner una pierna para enfrente. Y con ese mismo brazo, vamos a girarnos como el sol. Y lo vamos a hacer 10 veces. Háganlo conmigo. Uno. Dos. Mesan sus caderas. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Ahora lo mismo al otro lado. Pie para enfrente. Y nos giramos con el sol. Como el sol. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Recuerden que la movilidad de la columna y de las caderas es específicamente más rígido cuando tenemos el parkinsonismo. Por eso es de mucho beneficio mantener movilidad óptima en esas áreas del cuerpo. Ahora, sostenidos con apoyo para nuestro balance y un pie para enfrente. Ahora vamos a combinarmecer las caderas con el brazo como la palma. ¿Listos? Háganlo conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Hacemos el cambio. Esta pierna para enfrente. Moviendo las caderas. Añadimos el brazo como la palma. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Excelente. Hacemos el cambio. Pie para enfrente. Ahora vamos a mecer las caderas de lado a lado. Y añadimos los brazos como un arco iris. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Hagamos el cambio de posición. Pierna de frente. Pierna de frente. Caderas se mecen de lado a lado. Y añadimos el brazo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Si este reto es suficiente, difícil para usted, por favor, continúe con eso. Si necesita poquito más de un reto más difícil, vamos a poner la silla en frente de nosotros. Y ponemos una segunda silla al lado para tener un poquito de mejor balance. Ahora vamos a subir una pierna en frente de nosotros sobre la silla y empezamos a mecer las caderas como rotación. Y ahora añadimos el brazo como el sol que se gira. Háganlo conmigo. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tres. Excelente. Voy a cambiar mi silla a este lado para tener apoyo para mi balance. Subo la pierna opuesta. Empiezo a dar giras con mi cadera. Y añadimos el brazo para girarnos como el sol. Háganlo conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Nos movimos como el sol. Ahora nos vamos a mover como las palmas. Para eso, subimos de nuevo nuestra pierna. Ahora giramos. Mecemos las caderas para enfrente y para atrás. Y añadimos el brazo. Así. Háganlo conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Cambio de silla. Cambio del lado del cuerpo. Subo esta pierna. Empiezo a mecer las caderas. Añadimos el brazo. Como una palma. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Buen trabajo. Ahora. Como un arco iris. Subimos nuestra pierna. Mecemos las caderas de lado a lado. Y añadimos el brazo. Lo vamos a hacer diez veces. Háganlo conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente arco iris. Cambio de lado. Subimos la pierna opuesta. Mecemos las caderas de lado a lado. Y añadimos el brazo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Muy bien. Recuerden. Recuerden que si hacen cuatro veces diez repeticiones sentados. Es beneficioso. Con el tiempo se les va a ser fácil. Así que pueden progresar si ustedes mismos a estar parados. Con el tiempo también se les va a ser más fácil. Y los pueden hacer con una pierna encima de una silla. Nunca va a abarcar todas las posibilidades. Y por tratar cada posibilidad. Usted va a mejorarse aún más cada vez. Así que no se desa. No sientan desafiados. Si todavía no pueden hacer una de las variedades. Porque con práctica y con tiempo. Si lo van a poder hacer. Y queremos que estos videos sean beneficiosos para todos. Para algunos es beneficiosos sentados. Pero para otros necesitan más. Por eso el video este es para todos. Para que todos tengan buen beneficio. Ahora pasamos al reto más difícil. Que va a ser mantener la pierna detrás de nosotros. En la silla. Mucho cuidado con el balance. ¿Ok? Subimos la pierna por detrás. Vamos a girar las caderas. Y luego añadimos el brazo. Háganlo conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Cambiamos. La silla. La pierna. Empezamos a girar. Las caderas. Aquí no hay rigidez. Solo movilidad. Háganlo conmigo añadiendo el brazo. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tres. Uf. Excelente. Muy bien. No importa a qué nivel esté su habilidad. Para aquí hay retos para todos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestras sentadillas. Y para hacer el reto más difícil podemos añadir diferentes posiciones. También diferente resistencia. Como por ejemplo latas o galones de agua. Galones llenos de arena. Hasta galones llenos de piedras. Ya que nos pongamos más y más fuertes. Entonces tiene que aumentar la resistencia para seguir mejorando la fuerza. Y continuar el progreso. Así que por ahorita quiero enseñarles las sentadillas con versión sentadas. Vamos a empezar con solamente el peso de los brazos. Sentados a la orilla de nuestra silla con postura recta. Para poder respirar y deglutar tenemos que mantener esa postura recta. Así que siempre la practicamos para no perderla. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es que bajamos los codos hacia las rodillas. Nos sentamos rectos y alcanzamos al lado opuesto. Hasta abajo. Manos juntas. Codos sobre las rodillas. Nos sentamos y alcanzamos al lado opuesto. ¿Listos? Háganlo conmigo. Como estamos intercambiando lados vamos a hacerlo 20 veces. Ok. Entonces por abajo sentados alcanzamos uno. Para abajo nos sentamos alcanzamos dos. Hasta abajo nos sentamos alcanzamos tres. Hasta abajo nos sentamos alcanzamos cuatro. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez más. Once. Doce. Trece. Catorce. Catorce. Quince. Dieciséis. Siempre con manos grandes. Diecisiete. Y el más grande alcance posible sin dolor. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Ahora si tienen unas latas podemos hacer una versión un poquito más difícil. Yo voy a traer las mías. Aquí tengo esta. Entonces nos vamos hasta abajo. La mano se va detrás en la silla. Y nos estiramos más para atrás. Para abajo cambiamos la lata. Cambiamos al lado opuesto. Entonces va a haber más estiramiento, más extensión de la postura y el cuerpo con esta versión que vamos a hacer veinte veces. Háganlo conmigo. Uno. Hasta abajo. Hasta el lado opuesto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Háganlo diez veces más conmigo. Once. Doce. Trece. Catorce. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Último. Veinte. Muy bien. Pueden continuar con una de esas versiones o si necesitan un poquito, un reto más, poquito, poquito más difícil. Entonces lo vamos a hacer pero parados. Déjeme demostrárselo. Ok. Entonces, vamos a hacer sentadilla y alcanzamos al lado opuesto. Sentadilla al lado opuesto. Todos listos. Aquí vamos. Y para estar seguros, siempre podemos mantener la silla detrás de nosotros. Por si necesitamos descansar o si se nos va el balance, mejor sentarnos. Ok. Vamos a empezar. Sentadilla con los codos hacia las rodillas y nos extendemos al lado opuesto. Eso va a ser repetición número uno. Continúen conmigo. Sentadillas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Y veinte. Excelente. Descansen. Pónganle pausa. Si necesitan un descanso un poquito más largo, tomen agua porque la hidratación, como ya sabemos, es importante para la salud del cuerpo y del cerebro. Ya que estemos listos, comenzamos con el último ejercicio, que va a ser sentadillas, pero a través de las rodillas. Y nos volvemos a sentados a la orilla de la silla, con postura recta. Ahora, nos vamos a pasar la botella de agua por a través de las rodillas y nos volvemos a sentar rectos. Luego, por debajo de la rodilla opuesta y nos sentamos rectos. Todos listos? Háganlo conmigo. Uno. Dos. Tres. Ups. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Sientan el impulso. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. ¡Excelente! Ahora vamos a hacer versiones un poquito más avanzadas para los que puedan. Si no, continúen por favor sentados. La versión más avanzada va a ser parada. Entonces, la sentadilla se va a ir para atrás con la botella y damos el impulso con las caderas para regresar a estar parados con postura recta. Luego hacemos lo mismo al otro lado, pasando a través de las rodillas nuestra botella de agua y con el impulso nos regresamos a parar de nuevo bien rectos. ¿Listos? Hagámoslo juntos. A través de las rodillas, impulso uno. A través de las rodillas, con impulso dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ocho. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. 19 ahí va el último 20 excelente si eso es reto suficiente por favor continúen con esa versión si necesitan un reto más difícil ahora vamos a hacer más énfasis en vez de con las manos y del impulso vamos a añadir el balance lo vamos a hacer así por debajo el impulso alzamos una pierna por abajo impulsa alzamos la otra háganlo conmigo con énfasis en el balance los que puedan a través de las rodillas uno a través de la otra rodilla dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte como ya hemos terminado vamos a sentarnos y terminaremos todos juntos con una versión similar pero con poquita más calma para que se regrese a bajar los latidos del corazón para que calmemos de nuevo el cuerpo y estemos listos para funcionar a través del día voy a cambiar a mi lata sentados en la orilla de la silla con postura recta pasamos a través de las rodillas y nos mecemos a través de la otra rodilla nos mecemos a través de esta rodilla etcétera ok hagámoslos todos juntos vamos a hacerlo solo diez veces listos vamos a través de las rodillas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien ahora vamos a hacer un estiramiento porque nuestro cuerpo nos ha trabajado duro y necesitamos cuidar de nuestro cuerpo vamos alcanzar hacia atrás agarrados de la silla postura recta inspiramos profundo expiramos profundo dos más respiraciones profundas última bien ahora nos cambiamos al lado opuesto postura recta postura recta inspiramos expiramos expiramos dos más y por último bien nos damos a nosotros mismos un abrazo grande nos giramos nos vamos a cada dirección nos giramos como el sol como un arco iris y como las palmas muchísimas gracias a la fundación del parkinson's por este excelente programa muchísimas gracias a cada uno de ustedes con la enfermedad de parkinson que no se rindan y muchísimas gracias a todos los cuidadores que se esfuerzan tanto con tanto amor y por último a todos ustedes que están apoyando nuestros esfuerzos en mantenernos saludables gracias gracias gracias